Pero qué asado nos comemos, ¿verdad? Te vi, no podías parar, no podías parar. Me están gozando, yo te voy a contar algo. Hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo. Sí, yo te voy a decir algo. En un momento, sonó el típico, un aplauso para el asado, y se paran al día de frente y se está comiendo chaufán. Me hicieron un chaufán, muchas gracias a la gente de la serranita que nos acobijó muy bien, y me prepararon tanto a mí como a Franquito, un menú vegetario, ¿no? Porque somos vegetales. Vos tenías que hacer un aplauso para el del wok. Pero yo aplaudo, yo te digo algo, yo no soy una fundamentalista de repollito de brusilla, ¿entendés? Bueno, yo no te voy a clavar un pepino en el corazón porque comés un asado, ni te voy a regolear un zapallo con la cabeza. Pero estaba de repente aplaudiendo. Parece que vino, sí, tómalo, vegetariano. No, no tomé vino. No, no tomé vino. No tomé gasioso toda la tarde. Bueno, muy bien. Así que te cuento un poco, si querés, sobre el mundo del vegetarianismo. Sí. Desde 1977 se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo. Fue instalado por la Sociedad Vegetariana Norteamericana, y en el 78, finalmente, la Sociedad Internacional Vegetariana lo declara como el Día Mundial del Vegetarianismo. Te voy a contar porque hay diferentes tipos de vegetarianismo. O sea, lo que comemos carne, comemos carne hace como mil millones de dólares. No, el vegetariano, vegetariano a secas, es el término que engloba a un montón de tipos de vegetarianismo diferentes. Por ejemplo, tenemos el ovulacto vegetariano. ¿Qué tal? Aquí me incluyo yo. Estos comemos, además de alimentos de origen vegetal, comemos derivados, ya sea leche y huevo. Flojo, para mí es que come leche y huevo flojo, no es un vegetariano de verdad. Es el ovulacto. Por otro lado, tenemos el que también se le denomina api, porque además de huevo y coso, come miel. Sí, eso, crueta, sin laburar a las abejas. Huevo, leche, miel. Bueno, por eso. Es ahí un tema de ética, de trasfondo. Le sacan la miel y le dan agua con azúcar. Vegetarianos ortodoxos. Pobre bicho. Después está el vegetariano vegano, que es este, el vegetariano vegano come solo frutas y verduras. Ahí está, ahí se la van a quedar. Pero no come ningún derivado de animal, porque supone que tanto las gallinas que dan los huevos, como las vacas que dan leche, por ahí son maltratadas en el momento, entonces no comen nada que sea de explotación animal. Este, mirá, este que te voy a presentar, que seguro que no lo conoces. Es el crudívoro vegetariano. Mirá, ¿qué tal? Solo come frutas y verduras, pero sin cocinar. Sin cocinar para que no pierdan. Entonces, por ejemplo, yo te como un wok de vegetales, te como empanadas de soja. Pero el crudo vegetariano no. Pero el crudívoro vegetariano no, no te come nada de eso. Todo crudo come. Todo cúmero. Y este que te voy a presentar es el más estricto de todos. Hay uno más extremo. Es el frugívoro o frutariano que solo come frutas. Nada más que frutas. Y dicen que, bueno, que esta es una alimentación muy rica en cuanto a energías. Hay muchos deportistas que comen mucha fruta. Lo que pasa es que hay que aclarar algo. Uno cuando es vegetariano y come solo estas cosas, debería consultar siempre con un nutricionista para ver que no le esté faltando ninguna proteína o hierro, que son lo que nos dan. Yo estoy por este lado. Yo después de un asado siempre una mandarina. Ahí lo va. Está bien. Bándame una mezcla. Está bien, pero yo, por ejemplo, yo organizo asados. Yo no tengo ningún problema. No, no te voy a revolver con un zapallo. Pero yo me llevo mis vegetales, los tiro en la barrilla. Muy rico, el ají con huevo adentro, las papas en las brasas. Muy rico, de verdad. Pero aplaudiste el asador. A mí me parece una condición. Yo si fuera vegetariano, lo tomaría mal. Bueno, como vos digas. Está bien. Hay que ser tolerante. Con una cosa tanto una cosa como con la otra. Perfecto. Así que hoy comemos algo. ¿Choripán? ¿Algo? No, no, yo no como eso. Pero no tengo problema con que coman. No tengo problema con que coman. De hecho, ahora les voy a dar algo para que prueben. Mirá que bueno. ¿Qué tenemos? Acá vos tenías algo para mostrarme a mí, me parece. Tenemos algo para comer. Tenemos un video para vos que tenemos preparado con todos los que te conocemos y sabemos que siempre tienes que hacer verdurita. A ver, mirá. Ahí está, nos dice bailen, bailen, bailen. No viva de ensalá, da, no viva de ensalá, da, no viva de ensalá, da. No puedo hacer un trencito, nada más, eso es por ser carnívoro. Mirá, le trajimos un regalo. Sí, ya, mirá. No me lo trajeron ustedes, me lo trajo la gente de Greenway, que es la cocina vegetariana, que es la cocina más rica. Qué rico. Y yo quiero que prueben, porque estas son empanadas con un relleno de soja que se asemeja mucho a una empanada de carne. Bien. ¿Cuáles son de carne? A ver. ¿Cuáles son las de carne? No hay de carne. No hay de carne, son de soja, pero yo te voy a pedir que pruebes una. Pero tiene el repugio de carne. No, quieren cortar a cuchillo, de verdad. Pruébenla y muestren el relleno que tiene. Para mí se tienen que inventar un repugio de carne. Los invito al mundo del vegetariano. Mirá, con papel. Tomámelo, mirá. Los invito al mundo del vegetariano. A ver, Pepe. Pepe se transforma. Es de carne. Parece de carne. Parece de carne, ¿no? Espectacular. ¿Sí? Muy bueno. Te invito a mi mundo del vegetarianismo. Te invito a una empanada, ¿eh? Muchas gracias. Sí, ya mismo me voy a comer. Excelente. ¿Y qué más tenemos? De todos, ¿no? De todos. Es todo cocina vegetariana. Muy bueno. Me encantó, ¿eh? Saludos a la gente de Greenway. Bueno. Bueno.